este busigalpa ahorita para los sanpedranos solamente nos queda soto bueno vamos a dejar aquí en el extremo vamos a pasar tan lindo tan lindo si es lo que parece que no sé que se me hicieron pero señores vamos a arrancar estamos en el último de lega así que queda esta noche el soto el buen soto hemos entendido de que yuca parece que le pasa la batuta así como parece que juan que le pasa la batuta big fred dentro de nuevos tiempos pero bueno señores aquí estamos y venimos activos venimos al primer calos a rigear aquí viene aquí viene todo lo piden yo sé yo sé bueno señores bastante damage encima de del buen eco fire eco fire es el jugador con más fuego el día de hoy sinceramente no sólo es el nombre parece que de verdad ha estado ardiendo eliminando uno por uno a todas las amenazas que se le han encontrado enfrente carriados por el fuego como diría él mismo verdad buenísimo pique fire para ese forward smash bueno podemos ver aquí a eco con uno 100% tratando de mantener el stage control soto con 50% tratando de ver si puede recuperar este primer game estamos ahorita en winner's final si no me equivoco este es winner's final este es winner's final a cargo de eco fire contra soto bueno señores y habrá parece que está fuera del stage eco fire en un poquito de problemas se está queriendo recuperar buen extra de parte de soto que lo quiere ir a buscar un poquito más de edge guard pero de nuevo ambos están dentro del stage bastante porcentaje que se le ha hecho soto a pesar de que consiguen su tercera stock en su primera stock si está buscando soto la primera la primera stock le está costando bastante pero recordemos que soto siempre ha estado le gusta bastante jugar bajo la adversidad y saca beneficio pero le quitan la segunda stock buena de parte de eco agarrándolo como yo yo justo después del pique verdad él lo dice él lo dijo él vino dijo soy cargado por el pique fire no piensen que sal es lo que él mismo vino a decir no pero está bien pues es algo que le funciona obviamente así es como es como es como que así es como encontrar la fórmula dale uy que buenísimo como hizo ese truco entró un poquito de poco en el show de bueno su su vieja mañana a tirar el piquetón en el medio de un neutral eso me acuerdo de él hace como dos años bueno vemos ahorita a soto tratando de sacarlo usted lo logra mantener la primera y le quita la primera por parte de soto buena por parte de soto bastante damage encima de soto que está fuera del stage el extra para ver si lo puede conectar es su último stock en este primer juego winners finals soto el último que queda de san pedro sula queriéndolo jugar bastante bastante damage encima de él parece que con tiene bien esta fight y anda estaba está un fire exagerado fuera del stage y ese es guard logra arrebatar el stock y este es el gane del primer game a favor de ecofire definitivamente podemos ver aquí la clava entonces a la fuerza de ecofire off stage creo que es una de las cosas más fuertes que tiene él y sabe cómo mixearlo no es como que siempre se tira off stage y te fijas a veces se queda atrás a veces se queda el yo yo les da ese miedo del yo yo pero en situaciones que los manda bastante fuera no tiene miedo de salir usar ese double jump y lograr a quitar las top con ese feo se busca bastante la condición arte para tenerte en disadvantage afuera del stage y le mencionaba también a nuestros compañeros que no he visto ninguna más incómoda para este este chavo o sea todo lo he visto bien cómodo en todas las marchas creo que es raro que miremos algún main story en este nivel acá en honduras fíjate hay algún main story yo creo que sólo hay de lara no que sorry sorry va y yo creo que ese sería lo que le daría problemas quizás a eco y yo que era el otro conocido pero creo que no se encontraron no se encontraron bueno señores y pasamos ahora el estadio olímpico de honduras el juego número 2 tenemos a soto que está pop y más favorita con bastante damage y los buenos apers 34 está esperando 5 que strings exagerados 66 79 y este puede ser el damage para la primera stock apenas 20 segundos y soto destapándose con el damage bueno podemos ver ahorita como eco fire está sufriendo en este macho soto despertando con bastante agresividad y creo que estuve hablando con eco fire mencionó yo siento que la manera de vencer en mi agresividad mi macho es ser más agresivo y eso estamos viendo de soto ahorita en este primer stock en este segundo game mira que bastante damage esta vez lo tienen problemas lo quiere ir a buscar parece no ser suficiente por poco se recupera el backer que no conecta y ahora dentro del stage buena buena pensada de parte de eco buscándolo en la plataforma soto no se puede recuperar muy perfectamente como lo estábamos mencionando el extra por parte de eco fire bastante bueno oye los fans un poquito velón de parte de soto pero se lo lee bien el yo yo que conecta ha estado tratando de aprovechar la invulnerabilidad uy bueno buenos movimientos en el aire exagerado que lindo ver ver esos movimientos de parte de un mes y bien ese backdrop podría ser suficiente bien el drone uy no conecta ese tu frame y ahora viene de regreso buenísimo backer ahí de parte de soto cualizando esa match sin embargo con un poco de déficit de porcentaje y off stage cuidado ahí eco fire jugando sorprendente vete increíble como se mantiene con el stage control tratando de hacer el bateo data y por ese tan solo logra conectarlo buenísimo baile en el neutral soto que está en su segundo stock de nuevo mucha presión de parte de eco estamos en la winner's finals y queremos ver cómo esto sigue avanzando bueno golpe fuera de leche yo quiero buscar soto que se reentrega de regreso buen uso de la plataforma ese recovery no se la lee a tiempo buen mix of perdón pique fire de nuevo lo estamos estamos viendo si no salen pique fire tanto como los otros rounds a estar mezclando bastante el juego porque soto no se ha podido adaptar si la verdad es que el pique fire de tenerse ya sabemos que es bastante fuerte en general siempre ha sido como un protagonista en el juego de eco pero ahorita estamos viendo cómo está cambiando su juego para adaptarse a lo que está haciendo soto muy buenos los strings y ahorita estamos con este stock de soto que podría irse está tratando de perseguirlo en el aire de parte de soto de nuevo alejarte de mi papá le dice le echó un poquito de agua bueno estamos viendo un poquito bueno muy buena jugada de parte de soto para o sea para la gente que no sabía si si el opi de nes llega para en cualquier cosa un aire un enemigo en la distancia se acorta bastante bastante entonces fue muy buena esta vez desde soto de hecho para hacer darle un fireball y ahí lo que hizo ahí lo que hizo soto el side y luego la pelota buena buena de parte de eco quitándole eso no le importa verdad vamos ahora esa última parece que se destapa la audiencia el día de hoy estamos ya en los últimos tres juegos prácticamente y queremos ver cómo le va pero también un poquito dificultad de parte de eso que pueden estar están en neutral realmente estaba sólo tenía contra la pared a eco fire en el edge pero realmente no 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 pudo hacer bastante pues estamos viendo nuevamente que cofresa poniendo un poquito de pelea en el neutral ha tenido un poquito soto pero esta vemos que se están cambiando de posición y bueno nuevamente volvemos en el otro bueno podemos ver ahorita soto tratando de mantener esa ventaja que tiene pero eco fire luchando por recuperarse para ver si puede conseguir este segundo game y eso es lo que él estaría buscando bastante golpes en el aire esta última esto de ambos está en peligro cien por ciento pero sabemos que se con cualquier momento le puede hacer algún pique fire spot hoy muy peligroso es facing de parte de soto y ese backer que lo agarra lindo para poderlo mandar lejos buenos shows ambos están respetando en cualquier momento sale un pique fire pero soto no tiene en el aire fuera del stage esta situación el mundo no lo hará tenerlos buena por recató que está de poco el palago dijo la cara cabal de los shows en la clasica de soto acabar los juegos como estamos hablando verdad de nosotros más ahí de soto pegando con la parte que tiene que pegar ese otro lado y el river softwa y logrando quitar esa stock perfectamente si o sea fue un muy buen juego de parte de soto muy buen juego fue paciente había cosas que eran nosotros que damos como que hay que qué onda un poquito peligroso hay que tener cuidado pero bueno lo importante es que sí que lo que me ha gustado verde soto de mario de hecho contra contra nes es de que no lo puede limpiar fácilmente con eco fire está cargando el joyo en el edge buenísima ahorita eco eco para quien sea que esté viendo el mejor o el segundo mejor pero de que es definitivamente de lo mejor que puede arte usigalpa en esta época para honduras también representando fuera del país con bastante nivel lo estamos viendo no acá no ha caído contra nadie ninguno de estos juegos esto le acaba de sacar un game y vamos a ver qué es lo que se depara pues porque esas fueron kills impresionantes por así decirlo las de soto que tuvo que hacer para poder quitar ese stop no se le fue fácil es que se tuvo que trabajarla no es que no es que copa y se vendió no es que se las a los soto trabajando duro por eso es demostrando porque es uno de los sino el mejor jugador de tebucigalpa correcto está bastante pequeño por suerte que bueno al haberse reducido le ayudó bastante a soto para que no tuviera esos golpes en el chilo y pudiera zaparse de él con un chamo tenemos ahora un poquito más en el neutral están bailando la polca de las rosas como le digo clásico y tener en honduras pero bueno poquito de golpes en el aire pique fire que no cabe soto buen día y para salirse de él o el baño tengo fire buenísima para quitarles esto caso todo ese side magnet increíble de parte de eco fire usándolo para posicionarse bien y poder jugar ese paquete es lo que estás hablando soto lamentablemente no pudo usarle follow ball si estaba demasiado lejos no no y aparte de eso bastante strings en el aire 110 por ciento soto está a punto de cerrar este stock lo que tiene que hacer es pitarle el stock ahorita para no quedarse muy atrás el juego puede ser para cualquiera un error aquí es claro estamos entre lo mejor de lo mejor de honduras por así decir y tenemos a quien iría a la final final y tenemos a quien va a estar en la luz del final así que tenemos a lo mejor si aquí podemos ver realmente un desempeño de bien impresionante de los mejores jugadores del país aquí no conecta ese es más de parte de soto y bueno que está viendo que fue extraño realmente porque en eso no lo consiguió un personaje tan pesado le dio uno más pero no lo mató ok lamentablemente no pudo hacer el 2 frame una segunda vez ese forward throw no no va a ser suficiente para matarlo aún estando en 170 soto está buscando cómo de cómo deshacerse él cómo empujar súper bien la plataforma porque estaba en un momento crucial para ese stock y eso soto me sorprende que soto haya hecho el forward throw si sólo tenían una situación incómoda porque él usó el plot para mandarlo súper lejos ahí las plataformas fueron cruciales para salvarse sí 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 yo siento que creo que lo bonito del mapa la verdad creo que es lo bonito del mapa yo siento que realmente el forward throw era la mejor opción porque se le da back throw o sea ya lo tenía en el hecho entonces era mejor continuar continuar teniendo a ecofire en la misma posición de ventaja buen backer de parte de ecofire y el límite y todo para arrebatarles de stock bien temprano para cómo están siendo en 108 por ciento se le vale stock y mario soto en problemas ahora también en los strings está fuera del stage el pique fire buen blog de parte de soto lo quiere perseguir y está en el centro soto tiene que hacer un vital y ahí tiene que buscar la manera de bajarle la vida una vez más y está un poquito de problemas muy muy buen baila y queriendo ser un bueno como decisión es que están bailando estaba viendo que nosotros puede hacer muy buen string no consigue el spike pero muy buen continuo de como después de después de eso estamos viendo a ecofire buscando esos pique fire y hasta ahorita estoy fijándome que está hasta tratando de tirarlos en plataforma creo que eso probablemente por eso cogió este stage porque tira es este pique fire en la plataforma y se termina temprano en ese game esto parece que quiero buscar ese backer pero le hace el mix up tratando de buscar luego el forward ahí viene ese backer conectando tiene de nuevo no lo puede mandar a volar el to frame que no conecta al grab por poco que falla sí buenísima de parte de eco para zafarse de eso buen 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 led strap buenísimo led strap no lo está dejando jugar soto está podría ser la última podríamos pasar al siguiente juego que es lo que va a decir soto al respecto 120 por ciento ambos lados están en peligro de joyo que no conecta buen buen get up attack lo manda hacia el otro lado se va a recuperar o no eco cuál es la situación tranquilamente dentro del edge oh muy buena mano bueno muy buena de parte de soto esperar a ecofire en el edge ninguno como que los dos quedaron pensando lo mismo que quien va a atacar primero quien va a ser la primera opción pero vemos que ambos fueron suficientemente pacientes soto subo muy seguro uno peor va a ser suficiente para quitar ese stock pero no para terminar el juego ya que ecofire tiene aún una stock completa de ventaja bueno y podemos ver viste viste lo que te estaba mencionando ranger lo metódico que puede ser soto haciendo short hop tratando de moverse veteando en la opción y los upper strings o poco a poco haciéndole damage el ramp up lo tiene el 70% hay bastante encima soto está en peligro se puede recuperar el yo yo lo agarra y este es el segundo juego a favor de ecofire complicado una situación bastante complicada realmente no esperaba de que lo pido sea que lo pide de mario fuera fuera a ser interrumpido por el down smash es que había claspeado antes pero creo que depende de la distancia porque la ya vimos antes que claspeó y no lo mató pero ahorita pues si logro matarlo hay que ver exactamente en qué momento tiene que tirarlo para que no logre matarlo excelente trabajo ecofire con el pique fire deteniendo la subida soto y cuando no puede subir tiene lobby pero ya es muy tarde porque no puede hacer el instante el instante el instante y lo logra agarrar como yo o sea eso fue preparación total de eco experiencial y el extra de eco está a un point cierto sí 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 yo creo que también te puede incluir la distancia porque ya mario cuando hizo lo que ya estaba como sus últimos frames hay que terminar la animación pero bueno comenzamos el tercer juego nuevamente mario versus nes creo que uno no va a ser un clic diferente no yo no creo que vayan a cambiar pero si estamos viendo que venimos a todo bastión uno de los de los mapas nuevos que estamos incluyendo en el rosa estamos usando los básicamente los de culich yo lo que sabemos muy bien ese grab yo quiero buscar fuera del stage soto haciéndola bien queriendo buscar ese spike creo que eso no tiene que buscar algún tipo de mix porque no está funcionando hasta ahorita todo lo que está haciendo hacen un buen neutral pero al final de cuentas es con cuenta ahí está lo que andaba bajando me caigo ahí está lo que andaba buscando soto haciendo algo completamente diferente leyendo con ese down angle power smash y logrando quitar esa stock súper temprano manteniendo que saludable en 50% y eco fire en su segunda stock exagerado de le estoy diciendo soto tiene que hacer algo más falla ese batazo en la clásica no le funciona y correcto el día y lo funcionó perfectamente queriendo ser la clásica si tiene el día y de mario kart tiene el día y de mario kart está dentro del stage eco quiere quitarle este stock estaba amarrándose por poco este stock tenemos tres otros apenas está la primera quiere agarrarlo de nuevo hay bastante damage los papeles han invertido ese fue un buen comienzo para de parte de soto bueno que tenés bastante cuidado la primera stock a soto pero bueno estamos teniendo bastante cuidado con esto soto también bien metódico bien paciente vemos que cofire también ha estado respetando bastante la distancia de soto porque sabe que también si igual si él se descuida puede ser fatal una increíble cantidad de damas que puede recibir 100% encima de eco aquí podemos ver realmente que eco va a tener que hacer bastante trabajo para recuperar este déficit en el que está pero sabemos que es un jugador de clase alta de teus vamos a ver qué puede hacer como responde o los strings se logran zafar soto con el up here buen momento para salirse de eso porque si no iba a tener demasiado porcentaje encima probablemente el stock por donde estaban en medio de la pantalla definitivamente yo creo que también se había consumido su double jump creo que al tratar de zafarse atención atención que esto podría ser el stock en contra de cofire 140 por ciento soto que lo está esperando los backers bailando pero yo yo que conecta 80 por ciento cae simplemente no se le ha ido ambos se ponen en escudo se estaban contemplando qué lindo tiene de regreso nuestro vino conecta quería buscar el extra pero no le funciona pero backers saliendo pero solamente están bailando patadas en el aire pero no creyó en su propio río del hombre aquí ambos bueno que estamos viendo que ambos jugadores están jugando con bastante cuidado no están precipitándose tanto porque igual manera o sea un error de uno puede ser fatal y realmente yo no tuvo varias opciones el día el día pico maca decir fue perfecto no ten problemas no puede arrebatar este stock ya le quitó bastante porcentaje ecualizando las cosas seco pique fire no puede conectar el día y pero yo yo es suficiente le dio la vuelta ahorita eco tiene que quitar este stock de regreso como de regalo vamos a ver qué es lo que estamos viendo como eco fire que está demostrando como el mejor jugador de tegucigalpa ahorita mismo vemos que está creando esa ventaja de un solo en la última stock que podría hacer de soto ahorita soto buen forward smash 22% de un solo golpe pero eco no se queda callado y lo quiere perseguir con más damage vamos de nuevo en el aire soto queriéndolo buscar tiene cargado ese waddle si lo manda fuera del stage podría ser una loquera y vemos que le está planeando sí o sí la está planeando a de regreso pues nos va perdiendo los strings segundo buen día y de parte de co y de cosas afándose de eso muy pique fire soto también con mucho cuidado de no quedarse mucho tiempo en el suelo están saltando demasiado para el foco es bastante claro yo haría sido muy buena en el nuevo los golpes en el aire bien de los nears back throw y este es eco fire envía soto a la losers final para esperar a ver quién se entrega buenísima opción de parte de eco fire qué buen jugador definitivamente y ahora está esperando en grand finals a ver contra quién se encuentra eco fire anda on fire simplemente no pon intended no fire difícil de tener este hombre viene con todo a este niño si es que la nueva sangre es la sangre nueva vino la sangre nueva la pan la pandemia entrenó esta sangre nueva el wifi los los moldeó estuvieron en la cámara del tiempo en la cámara del tiempo y vinieron con todo esto no ha dudado con el nes y le ha funcionado contra básicamente todo lo que se encuentra si no realmente que es el game plan de eco fire a mí siempre me parece interesante es un jugador bastante bastante bonito de ver jugar hay que vamos a ver qué nos que nos dice el fire sobre ese juego mira mira no quiero no quiero no quiero porque hay que enfocarse en la gran va hay que enfocarse en la gran pero hay preguntas random solo ha usado a nes solo en fullness fullness el giro el giro nada el otro es que te conocemos giro yo sé que usar varios ninguna de estas manchas es que digo no puedo irnos por giro ninguna marcha me ha salido es lo que te decía es difícil un personaje le digo no haya cada un personaje que le haga como uy no puedo usar a nes no hay celdas no hay varios podría haber un avallo y sería divertido a ver típica y contra típica en la final vamos a ver a estar sota esperando él es el gatekeeper a ver qué es lo que pasa y bueno listo no te esperamos ahí a ver en la gran final cómo te vas